106.5 no debería presentarlo yo a ellos no, no, tú lo presentas ahorita, no te preocupes tú deberías Eury, sé humilde no, no, no lo que pasa es que lo voy a hacer ahorita tú conversas con ellos a Pablo Ulloa tú me dejas presentarlo a mí Pablo Ulloa presenta a Miguel José Pablo Ulloa, aparte de que es mi hermano es graduado de la Universidad Complutense en Políticas Públicas y es además quien desarrolló el primer director administrativo del Tribunal Constitucional y renunció renunció para su gran pasión que es el deporte y la formación física e intelectual porque ojo, él es el pionero de la educación de los deportistas fuera de lo que es el entrenamiento sino en lo que es su comportamiento, su educación y su intelecto José Miguel Batista bueno, antes de Miguel Batista Enriquito Rojas que acaba de darle cobertura a la serie mundial entre los reales de Kansas City dos dominicanos en la transmisión de ESPN de Major League Baseball o sea que nosotros no solamente somos duros en los jugadores sino también en el análisis no solamente Enriquito y Ernesto aquí hay un staff de expertos en béisbol que pueden que pueden competir en ESPN o en Fox en cualquier sillón en cualquier cadena y el caso de Miguel Batista bueno casi 20 temporadas en Grandes Ligas y ahora tienes Ustedes retiraste con los piratas Miguel, ¿verdad? Con los piratas, ¿no? No Llegaste con los piratas Retiraste con los bravos Ellos están aquí porque hay un Ahora Miguel hay que decir Miguel tiene un programa en CDN Sport Max que se llama Béisbol y Algo Más La entrevista con Sammy ¿verdad? La entrevista con Sammy batió récord de audiencia en CDN con Sammy y la de Tony Cabeza Fernández fue una cátedra La única crítica Miguel que yo te hago públicamente si se puede considerar así es que Ustedes tienen que agregar el video cuando tú mencionas a un pelotero automáticamente te ponen una imagen de él Pero Tony Cabeza Fernández que fue una cátedra Yo le invito a buscar eso en YouTube Tony tiene mucho criterio Pero él mencionaba pelotero que nosotros como generación actual no lo conocemos Quizás no hay con el cual él jugó Quizás no hay material Pero esos cortos Es que no Esos cortos de béisbol de esa época cuando tú empezaste a jugar cuando Tony Cabeza era regular Son impresionantes Entonces el programa tuyo lo debería Miren Ellos están aquí señores porque vienen a hablar del primer conversatorio de líderes en el béisbol ¿Qué es ese conversatorio? ¿Y quiénes serán los líderes que van a conversar ahí? Mañana en un IBE Bueno La palabra líderes la agregó Pablo porque no quiere No, no, no Tendremos un conversatorio Miguel Batista y yo repito no es a dar una clase ¿Qué es lo que van a hacer? Un conversatorio Hay muchas cosas que uno da por sentado cuando trabaja en comunicación que uno cree que la gente lo sabe Ok Y hay una cosa básica en la comunicación y es no creer nunca que la gente sabe todo Incluso tú no puedes sentar aquí a Leónel Fernández a Hipólito Mejía a cualquier persona A Daniel Medina Sin decir No, porque él es el presidente No Por ocupar Por el tipo de cargo que ocupa actualmente Aunque es lo que no están en el poder Perdóname Por el tipo de cargo que ocupa que ocupa el presidente de la república todo el mundo sabe cuando el presidente llega a un sitio ahí no necesita mucha presentación Yo me refiero a uno que ya no está ocupando cargo tan alto Ok Que no dé por sentado que todo el mundo sabe que fue presidente en el periodo 2004 Ah, ya se entiende Que pertenece a tal partido O sea, en periodismo nos enseñan el background Correcto Siempre hay que repetirlo No importa que uno asuma Que esa misosa es tan conocido que todo el mundo va a saber No, no asuma Hay un niño de 8 años que está escuchando este programa por primera vez Es cierto O hay un niño que nunca había oído ese nombre Entonces tendremos un conversatorio desde el punto de vista de la industria del béisbol como industria económica como como se cubre como genera recursos desde ese punto de vista y está el punto de vista está el punto de vista del que la jugó del que perteneció a ella del que sabe lo que es ser Grandes Ligas que es un concepto no es una palabra O sea, Grandes Ligas es Es verdad Es un concepto Y el dominicano lo emplea en todas las áreas Claro Ser Grandes Ligas Por ejemplo, este es un programa Grandes Ligas Exacto O tú tú tienes un comportamiento Grandes Ligas porque en Grandes Ligas le enseñan a ellos tú tienes que jugar como los mejores tú tienes que comportarte como los mejores vestir de saco cuando van a viajar aunque sea para ponértelo solamente para entrar al avión aunque te lo quite Obligatoriamente hay un protocolo Está establecido Todo Entonces, ser Grandes Ligas es un concepto muy amplio que solamente lo puede explicar uno ¿A qué público está dirigido este conversatorio? ¿A quiénes ustedes quieren llegar? Perfecto Gracias María Nera ¿Y por qué surge? La idea surge del primer diplomado en Sport Management que hicimos con la Universidad Unive Fue una idea que nos surgió en U-League que es la empresa que yo represento para el público y yo vengo trabajando unos años la parte de la educación como dijo Víctor en los equipos de Grandes Ligas y pensamos que necesitamos darle un soporte al negocio y a los que practican el negocio del béisbol y el deporte del béisbol Entonces, por eso buscar dos figuras Pero tú sí eres Mequino Primero ¿Qué pasó? Estábamos cenando una noche a Min Vázquez, él y yo allá en su casa y nos estaban brindando una agüita y entonces empezamos a hablar y dice Pablo no es posible que los peloteros dominicanos tengan un desempeño de tanta fama y de tanto reconocimiento con tan pobre nivel educativo Entonces dice Pablo yo quiero desde mi empresa desde mi trabajo aportar a educar que así como se preparan para dar batazo y muchos honrones para hablar y no hacen mucha base y dan mucho y tengan también una educación en su comportamiento Son las dos personas que inmediatamente uno identificó Enrique Roja por la trascendencia que ha tenido primero su evolución como ser humano que ha logrado su capacidad como tal y la trascendencia en el deporte Es un sueño que Pablo tiene desde hace como dos o tres años que más siguen El Batista es el pelotero y lo digo y me perdonan Es un caballero Es un caballero Pero no solamente Es un gentleman Es un intelectual A Miguel Batista lo conocen en el mundo deportivo también como el poeta El poeta Pero Miguel Batista es poeta y es novelista No, y tiene una buena cultura Pablo me ha contado Yo no tenía el placer de conocerlo pero Pablo me ha hablado mucho Miguel, tú te sientes como decía Enrique ahorita después de haber estado militando como pelotero en Grandes Ligas ahora en la vida ser un Grandes Ligas Bueno, nosotros lamentablemente tenemos que enfrentar la palabra más difícil que tiene cualquier profesión eso nos lo dijo una vez Michael Jordan cuando incursionó en el béisbol la palabra fue y a nosotros no somos Grandes Ligas fuimos Grandes Ligas y eso quizás es más difícil para los atletas porque el periodismo usted lo puede ejercer siempre usted se retira y cuando vuelve todas las otras carreras mientras más pase el tiempo usted más valor coge dentro de su terreno pero los atletas no mientras más viejos somos se nos va el valor pero en esto si estamos tratando de incursionar estamos tratando de limpiar el camino del béisbol dominicano y Pablo ha tenido junto a otros amigos que tienen una gran iniciativa donde vamos a empezar a implantar información sobre lo que es el negocio del béisbol cómo se negocia el negocio cómo puede mejorar el negocio incentivar a muchos de los muchachos dominicanos que se interesan en el béisbol sin ser jugadores cómo puede mejorar tanto la publicidad el comercio y la cara del béisbol dominicano dentro de nuestro propio país porque tenemos uno de los peores sistemas de mercadología interno de nuestro propio equipo aquí el béisbol se publica y se vende por la pasión pero no por comercio si ustedes fijan bien ni hay un criterio no tenemos un criterio si ustedes fijan bien todos los comerciales que se ven en televisión aquí son de quién de las cervecerías y de las telefónicas de los bancos un anuncio de las águilas vendiéndose ellos un anuncio de licee vendiéndose ellos como equipo y esas son de las cosas que nosotros creemos que en nuestro país podemos empezar a incursionar en las mentes de los muchachos que se gradúan en mercadeo a que se integren al béisbol dominicano que busquen trabajo dentro del béisbol dominicano y que vendan nuestro béisbol a nuestra propia gente porque además la industria la industria del béisbol la industria deportiva la industria deportiva en Estados Unidos es parte esencial de la cultura y del estamento del status quo de la sociedad norteamericana o sea los deportes en Estados Unidos no son un escape ocasional son parte que viene en el ADN del norteamericano la competencia el tratar de ser mejor el tratar de estar arriba el ganador pero ellos crean la base de preparar a los muchachos para que puedan competir y esa industria se desarrolla paralelamente al alrededor de lo que él dice un muchacho que es médico perfectamente sueña con llegar a grandes ligas en Estados Unidos aquí está descartado porque aquí no hay un muchachito que le digan en Herrera de donde yo soy o en un campo dominicano no tú puedes llegar a grandes ligas en otra faceta no necesariamente en el terreno en el terreno en el terreno en el terreno en el campo dominicano a grandes ligas tú eres un ejemplo tú eres un ejemplo de eso tú eres un ejemplo ¿verdad? yo para convirtiéndolo en qué momento tú dijiste yo no voy a ser cuarto bate exacto yo desde que jugaba a pequeñas ligas y ya me seguían metiendo con 16 años entre los carajitos de 14 ya yo sabía que había un problema no voy para esto ya no porque mi única oportunidad era con esos trucos yo no podía con los de 16 demasiado fuertes y grandes entonces yo siempre soñé con llegar a ser mis sueños eran simples y han sido escalonados yo soñaba en Herrera con algún día que me dejaran sentarme en una transmisión del Licei di que al lado de una figura como Don Tomás Tronco una leyenda y yo llegué y yo era narrador y yo era comentarista del Licei con Tomás Troncoso yo soñaba con escribir para un periódico siguiendo equipos y escribiendo historias de béisbol y yo fui reportero de última hora del diario el periódico hoy y luego a mí me cogió con esto yo quisiera escribir como escriben esos gringos de historias Pedro Martínez firma 75 millones de dólares según dijo una fuente yo trabajé en prensa asociada social en prensa fui el primer reportero de deportes en el país porque hasta el 1994 Rudy González que dejó a Ricardo Rojas León Ricardo Rojas León era tan malo escribiendo noticias de pelota que me contrata y me dice te voy a dar 200 dólares porque me hagas notas de deportes pero no Ricardo Rojas que era mi encargado de redacción en última hora y Rudy era el director pero Rudy 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 González Rudy González Rudy González yo vengo de esa escuela también formaron mucha gente un excelente reportero y además fue el encargado de AP en el país por mucho tiempo pero espérate que era el fotógrafo además una cosa increíble que mucha gente no lo sabe ¿de quién habla Enriquito que se está confesando? la edad la edad desde 1994 hasta que yo decidí salir del país yo fui el reportero de prensa asociada de deportes mis notas salían New York Times Boston Globe porque yo cubro a peloteros que importan en esos mercados entonces eso te llevó el puente del avión para allá así decidí yo tengo que probarme en ESP porque eso es grandes ligas dice Miguel que no que eso no es así Enriquito vamos a ver según el Escado Report que tenemos en la liga Enriquito cogió un pico una vez me voy de este país y fue el reportero que se mete contra allá yo tiro mejor que ese yo tiro mejor que ese hasta que Enriquito le dijo súbete la lomita Enriquito pero te falta algo te falta algo Ernesto Jerega en ese mismo sentido Ernesto Jerega ganó el Emmy este año deportivo Ernesto Jerega el dominicano tú te ves en algún momento como parte de tu plan de vida narrando oficialmente béisbol además de comentar desde el campo como tú lo haces tú te ves narrando como está haciendo Jerezo Guillermo Celis bueno Ernesto es play by play que es el que lleva la jugada la jugada es el narrador no es el comentarista tú haces comentario yo hago comentario pero además yo tengo un pequeño problema dentro de la empresa y es que a mí no me pueden sentar en una cabina por nueve innings todos los días o cuatro días de la semana porque yo descuidaría la parte esencial para la que yo he pagado para ESPN que es buscando la noticia yo tengo que estar atento cuando a Robinson Cano le den 240 millones que no me lo publique ningún gringo primero ese es mi ese es mi modus ese es tu objetivo estratégico ese con eso que yo me levanto todos los días que tengo que estar arriba de la noticia y entonces tengo que estar en eso buscando le pagan millones de dólares a ustedes pero espérate José espérate pero por favor cuéntame cómo fue que llegaste a ESPN yo decidí en el 2005 que por una serie de cosas incluyendo la parte profesional quería probarme en grandes ligas también ahí tú metes elementos como un tapón un apagón uno para justificar hacer un movimiento lo hace con cualquier cosa estoy harto de estos tapones y estos apagones y que se y la inseguridad tú agarras lo que sea para tratar de empujarte tú le estás respondiendo a Miguel Batista ¿y de qué tú te agarraste? yo me agarré yo me agarré de todo eso yo me agarré de todo eso y la parte profesional que yo lo he dicho varias veces yo quería probarme a ver si yo era bueno en algo porque es que en República Dominicana hay un tremendo problema y es que llegar a ser bueno en algo depende que tú lo digas Eury ustedes me invitan a dos programas y tú dices que yo soy bueno y Víctor dice que yo soy bueno y fulanito y ya la sociedad se lo cree sin tú haberte probado en Estados Unidos no en Estados Unidos es sobre resultados no es estar pegado con un amiguito es para allá viene y me pone aquí tú como que le está echando una vaina a alguien espérate espérate a Mario no, no, no yo te estoy diciendo no, no, no yo te estoy diciendo a mí sálvalo se soltó Teodoro bueno es que así allá probaste por resultados allá tú no tienes un amiguito no tienes un Rudy González no tienes un pero y qué amiguito puede tener un morenito de Herrera explícame qué cuña puede tener dime bueno pero en el conversatorio de mañana ¿qué va a haber en el conversatorio de mañana? el Miquito dejará hablar a Miguel porque si él se cuenta eso está controlado el tiempo dos cosas ¿cómo va a ser? ¿cuándo? ¿a qué va a decir cuál es la dinámica? el Miquito cayó a la luz cayó a la luz no, ya, no no, ya no, ya no, ya Enriquito no dejó ser rey ¿qué locura? vamos a compartir Marilena yo acabo de hacer una pregunta la pregunta a Pablo sí, que cómo se va a controlar el tiempo de ellos dos en el conversatorio y Enriquito no ha dejado hablar a Miguel hoy que la actividad es en UNIVE en el salón de actos es a las nueve de la mañana pero tiene un tiempo los dos tiene un tiempo limitado ¿por qué versus? entonces vamos a tener a Dioniso Sol de Vila que va a mediar la situación ah, también un árbitro tendenciado tendenciado pero yo voy a estar ahí con el cartoncito diciendo va el tiempo va el tiempo pero la idea ciertamente ¿a qué hora es? ¿y en qué lugar exactamente? nueve de la mañana UNIVE salón de actos y es una actividad por favor que lo entiendan para desarrollar una cultura distinta en cuanto al negocio de los deportes en República Dominicana que iniciamos con esto no podemos dejar ir no podemos dejar ir a Miguel Batista y a Enriquito Roa sin hacer una pregunta clave el impacto de el triunfo de los reales de Kansas City en el futuro del béisbol ahora si se van a convertir en una dinastía si los me van a volver a competir y lo de José Reyes que el Daily News pide hoy que lo suspendan por 81 juegos la mitad de la temporada regular por agredir físicamente a su esposa perdería 11 millones de dólares solamente por la mitad de la temporada uno y uno tú respondes una y tú respondes una Miguel José Reyes los peloteros de grandes ligas están apoyados están representados por el sindicato de trabajadores más poderoso del sistema solar incluyendo todos los sindicatos que hay en Marta y en Portugal ahí no puede hacer nada una entonces oye bien la nueva política de violencia intrafamiliar o doméstica de grandes ligas le da una ventana muy amplia al comisionado para él tomar la decisión sobre qué tipo de sanción y la magnitud de la misma dependiendo qué tan grave haya sido el acontecimiento sin embargo en diciembre se termina el pacto colectivo laboral entre jugadores y peloteros grandes ligas no se va a meter en un lío con el sindicato cuando está a meses de ponerse a negociar un acuerdo de billones de dólares por un disparate de una no eso no es un disparate no 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 los 81 partidos no 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 señores pero déjenlo hablar pero déjenme hablar por un disparate de 11 millones de dólares no estoy hablando del hecho no porque el hecho es grave el sindicato el sindicato o sea que lo van a sancionar si y si el comisionado viene con una sanción desproporcionada ellos van a apelar y eso lo van a bajar algo lógico yo no estoy hablando del hecho estoy hablando de lo que tú dijiste de los 11 millones no es verdad que grandes ligas se va a poner en discusión con el sindicato meses antes de negociar un acuerdo de billones de dólares por la cantidad de una sanción con 25 juegos sería bastante representativo y quedaría satisfecha la sociedad norteamericana que quiere un castigo el caso de Kansas City fue accidental ellos han ido dos veces corrida a la serie final o tú crees que tienen condiciones para seguir ganando bueno eso es un resultado mayormente de lo que se negocia sobre la mesa con los jugadores y los dueños donde se distribuye ellos tienen una clave que se llama el sharing revenue donde los grandes equipos mantienen a los equipos pequeños y le da dinero para mejorar la calidad de jugadores en el terreno y luego de la última negociación cuando tuvimos la oportunidad de hablar con los dueños se obligó a los equipos pequeños como Kansas City como los Marlins a invertir ese dinero que le daban y se metían en el bolsillo a pagar por mejores jugadores y tener mejores fincas y yo creo que Kansas City ahora mismo es los gigantes de San Francisco de la liga de invierno que ya la gente no puede pensar que va a quedar en último tiempo porque ya tiene un sistema de apoyo donde puede tener mejores jugadores tienen talento de sobra gracias a Pablo Ulloa gracias a Riquito Rojas y gracias a Miguel Batista por esta participación que tenemos otro invitado son las 10 10.44 minutos vamos a hablar en un momentito con Roberto Will que es el presidente fundador del Salón de la Fama del Vesbos Latino así que cambio y fuera Mauri